No me digas nada, empecé a demostrar Que lo mío en puro te supe demostrar Que no hago nada que no pueda atrasar Que puesto pa' esto nada va a salir mal Pero estoy peleando con mi instinto animado Y también tengo a trapar de guerra ganada Cada tuya llamada no te asegura Y aunque me busque estoy equivando la fama Cuando no te veo mi mente aparece Estuve atento tu cora lo robé Tarde me di cuenta todo era al revés Y que me di cuenta como nunca lo miro Todo esto lo supe, la primera no vi En la copa rosada estaba el vino Me di cuenta de lo tuyo, lo mío compila De los ojitos no ninguno sentía Parecía una peli que fuera flamenco Lo principal es no importaba el hilo En tu alrededor todo se movía lento A la media hora ya me inventé un cuento Hacemos una vuelta que pinta va a salir Frente a la iglesia donde yo te comí Con unos pecadores yo escuché decir Después de eso mami fue que sentí Que esto no era nada, era algo distinto Cuando está en tu cama ya vamos por el kit Y es que cada que entró siento la conexión Esa es la más fina si yo soy más soft El Hawaii es unido más soft Pagando la vida poniéndola no Cada vez me lo comen me siento un semidiós Que no se termine yo no quiero un adiós Que no se termine yo no puedo entender Me mando un mensaje yo no puedo no ver Cada pieza en ella yo me pongo tierno Me arranco en verano, te abrazo en invierno Todo el tiempo siento que esto es un comienzo Estoy acariciando ese culo tercio Ve y sé que esto es más que sexo Perdóname si me pongo intenso Es que todo el tiempo de verdad te pienso Cada que te grabo algo te confieses Y el enganchado como me tiene el que suena así Yo ya no quiero diez Uno de uno y ella diez de diez Yo ya quiero a todos y así me ves Es que tengo claro que vos me entendés Soy muy pronto Teatro 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 Están Hemos Amén.